Mi nombre es David Lobo, vivo en Los Ángeles, San Rafael de Heredia y tengo 20 años. Yo empecé a entrenar boxeo cuando en mi pueblo y con mis amigos empezamos a pelear con guantes y ellos mismos me dijeron que tenían algo para pelear y decidí ir a entrenar con un amigo que entrenaba en la sabana y ahí empezó mi pasión por el boxeo y aunque al principio no pensé que podría agarrarlo en serio, se convirtió en el amor de mi vida y desde los 15 años practico boxeo. Tengo la ambición de ganar los Juegos Centroamericanos que van a realizarse en nuestro país en marzo del 2013. Quiero ganar medalla de oro, mi máxima ambición y después de eso quiero pasarme a llegar a ser boxeador profesional. Yo a la juventud le digo que si tienen un sueño, si quieren alcanzar algo, que luchen por ello hasta que no se pueda porque la verdad es que sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!